¡Sube la copa! ¡Niño, Irius! ¡Sube el comando! ¡Sube la copa! 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 Everybody shaving the against Then in the air, then dancing With the basketball world De todos los que damos la estamos bailando De todos los que damos la estamos votando Las roguitas del mundo ¡HAH! ¡Sube, sube! Jug plavo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!